¡Suscríbete al canal! Y con el señor Torcaso ¡Buenas! Y nada, íbamos a hablar un poco de la peli de Batman Que tenía ganas de hablar de ella y no sé Y como estos dos hicieron una review Le voy a llamar ¿Qué cojones? Entonces, nada, a ver ¿Por dónde empezamos? Bueno, voy a poner... Pues por donde quieras Empieza por donde quieras Voy a ir poniendo imágenes Según el tema que vayamos hablando y tal Entonces, el primer tema Bueno, si queréis Así hablar de la película en general Un poco O sea, no en general Pero ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha parecido la mejor de Batman? ¿Os ha parecido buena peli? Como película, no tema Batman Pero como película en general ¿Qué os ha parecido? Bueno, ¿quién quiere empezar? ¿Quieres empezar tú, Martín? Por ejemplo Vale Bien A ver, a mí como película Como superhéroes Puede llegar a ser Como un poco más aburrida Que de lo normal Porque estilo Marvel Suele ser lo que En general Suele llamar más la atención La peli no es ese estilo De pegarse dos días fenóricamente Todo el rato Como puede ser, por ejemplo Una de Spiderman O una de Los Vengadores Por ejemplo, por decir algunas Es una más pausada Algo más de detectives Yo creo que está A mí, por lo personal Me ha gustado Pero entiendo que es algo Más pausada Y que por lo general No puede llegar a gustar Pero bueno Por lo general bien ¿Y tú, Torgor? Como película y tal ¿Cómo la pondrías? Bien Es una de Batman Que me ha gustado mucho O sea, comparado con Las otras de Batman Pues no sabría así decir Bueno, la mejor Para mí no es Pero sí que me ha gustado Bastante Y incluso diría Que más que El Caballero Oscuro O sea, a ti la mejor Te parece la de La segunda de Norán ¿No? No, la Mi favorita En mi opinión Es la de Batman V Superman ¿La de Batman V Superman? Hostia Sí, sí Sí De Batman Y luego bueno Si contamos De DC en general Pues sería la de La Liga de la Justicia De Zack Snyder Que es esta Revisión que se hizo En 2021 Pero bueno Sí, sí, sí Como película de Batman Como tal Esa Hostia, hostia Pues no me esperaba Lo de Batman V Superman Yo pensaba que iba a ser La de La de Norán La de la segunda A ver, yo No, es por Sí, sí Sí No, eso Que en la película De Batman V Superman Es por cómo trata El tema de Batman En esa película Por todo lo que Por lo que me gusta Por cómo trata Pues eso Que es un Batman Que ya lleva 20 años Que se ha encarrado A Robin Y todo eso Y pues es un Batman bastante Diferente Del que estaba Planteado ¿No? A ver A mí la película Sinceramente Me ha parecido Muy buena película O sea Me ha parecido Como adaptación De cómica A lo que es La película en sí Me ha parecido Buenísima O sea Y a mí sinceramente Es la que más me gusta De Batman Hasta la fecha Me gusta mucho La de La de Tim Burton La primera Me gusta mucho La de El caballero oscuro Pero esta A mí me parece Que ya está A otro nivel O sea A mí me parece Que Robert Pattinson Se carga O sea Se Se folla A los demás Batmans Que hay ¿Qué cojones? Desde luego Es un muy buen Batman Eso sí Es mi segundo Batman favorito Y bueno Ahora Ya quitándolo De la peli Vamos a hablar De otra cosita Vamos a hablar De otra cosita Vamos a empezar A hablar De personajes Esta está muy buena Pero no sé Si es la mejor Debatible Debatible Si quieres entrar A hablar Puede ser Para Vamos a hablar De No personajes Pero sí relaciones Entonces la primera Relación que quería ver Era la relación Era la relación De De Batman Tú Marque No sé si estás Muy puesto En En Lo de Batman Y Gordon Pero la relación Pero la relación De Batman Y Gordon Está de aquí O sea Está de aquí Ha sido Yo creo que La puta polla Ha sido la puta polla Entonces ¿Qué opináis? Quiero saber ¿Qué opináis? Pues bueno A mí Personalmente El tema De Batman Gordon En esta película Pues Yo creo Que sí que Se llevaba Un poco Más allá En las Tres películas De El Caballero Oscuro La relación De Batman Y Gordon Y Por lo menos Lo que es El comisario Gordon Que hacía Gary Oldman Que es el actor Que hacía En La trilogía De Christopher Nolan Pues me gustaba Más Como Gordon Pero bueno Este Gordon También está bien Y Se ve Pues eso Que En este caso En la película De Batman Pues tienen Una relación Bastante cordial Y Que bueno Que se respetan El uno al otro Que eso es también Algo importante Y algo que se ve En muchos cómics ¿Tú Marky Recuerdas El Gordon De Gary Oldman? Es que Eso es lo que Iba comentando Es que De las anteriores pelis No me acuerdo Prácticamente de nada Las vi hace Nada Era este Humble Si busco Gordon Yo creo que me sale De los primeros No Mira me sale El Gordon Ramsey Espérate La verdad que sí De ese no me acordaba De ese Gordon Grande Grande Gordon Ramsey Este de aquí Este No sé si sabes quién es Sí, sí, sí A mí me parece Yo sinceramente Me parece que como actor Es mejor este Para hacer de Gordon En plan como Gordon en sí Pero la relación De Batman y Gordon Lo que es la relación De Batman y Gordon A mí me mola mucho Estos dos El rollo detective Que tienen De ¿Cuál es de los dos De la izquierda Storker? De más de serio ¿Eh? No, que pregunto por aquí ¿Cuál de los dos Storker? Ah Yo creo que el de abajo No, pero O sea La relación que tienen Estos dos De De detective De ahora pongo la señal Porque la señal ¿Cuántas veces La ponen en la película? Muchas Sí Creo que la ponen Unas cinco o seis veces Unas cuantas veces Sí que la ponen Sí, sí O sea que eso es para flipar Digo yo ¿Qué cojones, tío? O sea No han empezado a darse hostias Y ya está poniendo la señal ¿Sabes? Pero Pero no sé O sea La relación que tienen Estos dos me parece Me parece La puta hostia O sea me parece mucho mejor Que la de La de este señor de aquí Con el otro O sea porque este era Bueno va Pongo la señal La ponía una vez por película Y hacía una pijada luego ¿Sabes? Pero Este chaval La pone seis veces por película Luego la escena del puñetazo Me cago en la escena del puñetazo Esa escena es muy buena Sí, sí Es muy buena Sí Tú Margui La escena del puñetazo ¿A ti qué te parece? Sí que le mete la hostia Para ver a ese sí Pues bastante guapo también Sí, sí Es que incluso Hasta le Hasta vale para eso Este gordo ¿No? Para decirle a Batman Esas cosas De pégame en puñetazo Para que Para crear una distracción ¿No? Sí, sí O sea Es que además O sea porque por ejemplo Este Batman O sea este Batman Este Gordon O sea De recordar yo Porque hace Hace tiempo que No me veo las de Nolan Pero o sea no recuerdo Que tuviese ninguna escena así Con Batman De tanto a tú ¿Sabes? O sea sí que recuerdo Por ejemplo La de la comisaría con Joker Que sí que fue un poco más Es rollo de Sí Bueno te dejo a ti El trabajo ¿Sabes? Pero más allá de eso No había nada O sea dos conversaciones Y ya está En cambio con este Se pasa toda la película Juntos ¿Sabes? Sí, sí Es como Sherlock Holmes Y Watson Bastante Se pasan bastante Mano a mano Los dos Sí, sí, sí Y no sé A mí me pareció La verdad No sé Me pareció muy buena La relación de estos dos Y cómo Y cómo trabajan Y cómo tal O sea cómo lo hacen todos En general Vale Luego otra 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 Catwoman Eh Bueno de Batman Catwoman de The Batman Esta señorita aquí La actriz Show Kravitz Que lo hace muy bien A mí me parece Una excelente Catwoman Para mí ya se ha convertido En mi Catwoman favorita Sinceramente A ver Tampoco tenía mucha competencia Bueno Tenía a Michelle Pfeiffer Que salía en la de Batman Vuelve Y en esa película Pues a mí me Me gustaba Cómo la hacía la actriz Y me gustaba la Catwoman Que hacía Michelle Pfeiffer A ver si la encuentro Tío A ver si me aparece por aquí No, ahora es que no es esta Exacto Eh No aparece Tío Oh sí Mira Mira Aquí Michelle Pfeiffer A mí Sinceramente Me parece que Esta Catwoman Se mea en las otras dos O sea Pero No, pero esa Esa no es la actriz Esa es un No, no Esta es Michelle Pfeiffer De verdad Esta es la escena Del pingüino Creo No, pero Diego Que esa misma foto Es un cosplay Digo Ah, ya Sí, sí Vale, vale No, pero no sé O sea A mí Yo creo que Esta Catwoman Sí, esa es Esta Catwoman Se mea en las otras dos O sea No sé A mí me gusta más esta de esta película No sé Me parece mucho Más Apegada a la de Los cómics Por lo menos a los de ahora Eh Porque la de Batman Vuelve Pues sí que era un poco Gata Y un poco Eh No sé Que a veces hacía cosas demasiado Ridículas también Tú Marky Esta Catwoman Es que estoy intentando recordar Lo de Catwoman Para poder decir algo Pero es que no me acuerdo de nada Es que me está dando una rabia Porque no me acuerdo de nada Es que las he visto Me acuerdo de Pero de más chaval Pero no me acuerdo de nada, tío Así que no sé Vamos a hablar de esta La de esta peli ha estado La de esta peli ha estado Bastante bien, la verdad O sea, me ha gustado mucho Porque por lo general Ha sido como un poco más Así decirlo como Iba como más apegada Por así decirlo a Batman O sea, como que estaba Como que se notaba Que sí que quería ayudar a Batman Por decirlo de alguna forma O sea, que no sé O sea, a mí por lo general Me ha gustado mucho esta Catwoman La verdad A mí esta Catwoman Que sea, para compararla con otras No me acuerdo, ¿sabes? Así que no te sé decir Sí, o sea, que es la mejor ¿Sabes? Tampoco Como no se puede comparar Es la mejor A mí, sí O sea, si os soy sincero A la escena de Catwoman Entrando a la casa De... O sea, no sé quién era Era el alcalde, ¿no? El que mataron El que mató a Nihema Al principio Sí, sí, sí Sí, sí, era el alcalde, sí La escena esa En que está entrando Catwoman Que se está descolgando Abriendo la caja fuerte Pirándose Entra Batman Le va a meter una hostia Parece que no Eso es muy de cómic, ¿eh? Eso es muy de cómic Eso es muy de cómic Lo de Falcón ¿Lo de que esta sea Hija de Falcón, eh? Eso, Torcors ¿Tú sabes de dónde viene? ¿O algo? Sí, bueno Eso se supone Que aparece Bueno, no se dice exactamente Pero en el cómic De Catwoman Si vas a Roma Aparece como Se deja entrever Que Catwoman Es hija de Falcón Y luego en la película Del... Bueno, perdona Por el pequeño spoiler De la película Del largo Halloween Ahí también Se medio confirma Que Catwoman Es hija de Falcón Es hija, ¿no? Sí Hostia, chaval Claro, él Justo encima la he visto ahora Claro, el Marquis Se la veo hoy Bueno, yo me vi la primera La segunda parte No me la... No me quedé Pues tenía Tenía cosas más importantes Que hacer como Una paja O yo que sé, ¿sabes? Pero... Pero no O sea, sí, sí Pero no sé O sea, lo que Catwoman Sea hija de Falcón Me pareció muy Un punto No sé, que le da Así Salseillo, ¿sabes? Al personaje Sí, como que le da más Como importancia Para así decirlo Como que tiene más motivos Para así decirlo De alguna forma Para ayudar a Batman De alguna forma Sí Y luego pasando Con el tema Falcón Ya que ha salido O sea, ¿qué opinas? O sea, ¿qué opináis? De que Falcón era Palme En la peli Hombre, a ver Falcón Sí que es verdad Que es un personaje Que no aparece mucho En los cómics Básicamente porque Se lo cargan por un lado Se lo cargan por otro Entonces, pues bueno Yo no lo veo tan mal O sea, en los cómics Es un personaje Que suele morir, ¿no? Sí, bueno A ver, tampoco He leído muchos cómics Que... En los que salga Falcón Precisamente por eso Porque la mayoría no... No aparece Porque se supone Que está muerto O sea, se muere Como siempre Como al principio, ¿no? Que la ciudad está Supuestamente dominada Por la mafia Y conforme va Apareciendo Pues eso Batman Va encerrando A los criminales Y algunos Pues eso Se van Y van desapareciendo Lo que son las familias Mafiosas de Gotham Es que a mí El tema de que Falcone Muriese Me... Jodí un pelín ¿Sabes? O sea, porque Yo creo que hubiese sido Un puntazo Lo de que estén vivos Tanto Falcone Como Maroni Que es el otro Mafioso que no aparece Pero que está Lo nombran Todo el rato en la peli Y hubiese estado Guapo ver En la segunda O la tercera Un pique Entre las dos mafias ¿Sabes? Sí, una guerra De mafias Sí, habría estado guapo Sí Pues en el cómic Del largo Halloween Y bueno También en las películas Se ve un poquito Ese pique Que tienen entre los dos Claro Es que lo estaba viendo Justo en la peli Que estaba viendo Marky Y estaba Maroni Topicado con el Falcone Y el Falcone Topicado con el Maroni Sí, o sea Había peleado Todo el rato Prácticamente Hasta el final Prácticamente Y en la serie de Gotham De hecho Sí, también En la primera temporada Tú, Marky No te la ha visto La de Gotham Bueno Está en Netflix Es un serión de la virgen Es si Sí, sí Es muy bueno Es si De hecho me lo habían dicho Para verlo Algún amigo mío Así que sí La tengo que ver La tengo que ver Fijo Es el Bruce Wayne Pero de pequeño ¿Sabes? Y es como una introducción A todos los villanos De Bruce Wayne Es como el pasado de todos Y durante la serie Pues Durante la serie Vas viendo un poco La evolución de Bruce Wayne Y cómo pasa Pues eso De la muerte de sus padres A empezar a querer Investigar quién ha sido El asesino Y empieza a hacer Un poco ahí De detective Y Luego bueno Que también En la serie Lo que hacen Es coger muchas tramas De los cómics De Batman Y se las cargan Ahí Entonces Luego ya Cuando aparezca Batman No sé qué coño Va a hacer Porque ya Están todos los enemigos creados Se supone que Batman Es el que crea los enemigos No No que se crean así Porque sí En la ciudad de Gotham Entonces pues Por ese lado Es un poco Vaya Además Que la mitad Ya han sido Derrotados Por así decirlo Y ya están en la cárcel Todos O sea No tiene mucho sentido Sí Pero a ver Está bien Para hacer una serie Está muy bien Y bueno Que eso Que en la primera temporada De esa serie Pues tiene cinco temporadas En la primera Hay una guerra constante Entre Maroni y Falcone Que lo ve súper claro O sea Ahí sí que se ve muy claro Porque Maroni está todo el rato Como queriendo Matar a Falcone Y Falcone está como Pasando de Maroni Pero diciendo Mira te voy a mandar Un mafioso Para que te mate también Es muy raro todo Pero nada O sea Me gustó mucho Falcone En la peli Lo que no me gustó Fue que muriese Es ahí Enigma Hijoputa Te voy a pegar una hostia Es que fue Fue como súper No sé La verdad que lo pienso Fue como muy raro O sea El pavo O sea Lo mide todo súper bien Pero luego Con un francoteador Le mete un tiro Lo mata Y luego dice Bueno pues me voy al bar Ya Es Lo del bar Sí que no lo entendí Pero bueno Lo del bar Sí es que yo creo Que quería que le pillaran Porque claro Se supone que quería Que le pillaran Porque él Sabía que desde Arkham Podía ver Como en la ciudad Cuando saltaban las bombas ¿Sabes? Y eso es lo que él quería ver Es que ahora Empezó a pensar Y me parece raro Ahora que me doy cuenta De eso Sí pero tampoco Tiene mucho sentido O sea Al fin y al cabo Te puedes subir a un edificio Y verlo desde encima De un edificio O sea ¿Sabes no? Pero como se supone Que no sé A ver Que tampoco sale Arkham Desde fuera Pero se supone Que está En el punto más alto De la ciudad O eso se da a entender Entonces pues Bueno si lo miras Desde ahí Sí que tiene sentido Pero bueno Que está loco De todas las maneras ¿Sabes? No hay más Eso sí Vale y ahora Muere Falcone ¿Qué pasa en la película? Muere Falcone ¿Y quién se va a quedar ahora Para la segunda peli? Porque seguramente Haya trilogía O no sé si está confirmado Pero va a ver Trilogía fijo Sí sí Ya dijo el director Que quería hacer trilogía Y de hecho Está preparando Dos series Sí Una de pingüino Sí eso Una serie centrada En el pingüino Y la otra Que en principio La idea comenzó Con que iba a ser Una serie centrada En el departamento De policía de Goto Pero Vieron que le salía Más rentable Hacer una serie Sobre Arkham Entonces es lo que van a hacer Una serie sobre Arkham Hostia Pues eso Está muy interesante ¿Y ahí qué va a salir? Hugo Strange Era Hugo Strange Pues no lo sé No sé quién saldrá Pero se supone Que la serie de Arkham Va a ser anterior A la película Va a ser en el primer año De Batman Bueno Pero O sea Apartando esto Para un lado Muere Falcone ¿Y quién va a quedar En el En el puesto de rey De la mafia de Gotham? Porque Maroni Está Medio muerto O sea No sé si lo atraparon No sé qué hostias Dicen en la película Y claro Tiene que haber uno Que mande Sobre todos ¿Quién? Ninguno ¿Eh? Este señor de aquí Que es más feo Que su puta madre Terrible Torcor Terrible Entonces Este señor de aquí Este señor de aquí Tiene para mí La mejor escena De la película ¿Qué es la persecución? La persecución La persecución Es la polla De hecho La fui a ver con Thor Pero es lo que le comenté Que la persecución A mí me flipó Súper bien O sea La parte en la que se pone A gritarle a Batman Eres un maldito Hijo de puta O sea Te empieza a reír Diciendo Jódete Y luego sale Batman Ahí con el coche De las llamas Es la polla Tío Vaya puto También me gustaría Aclarar una cosa Ahora que has mencionado El tema este De la persecución El tema este De la rata alada ¿Eh? Hostia Sí, sí, sí Cuéntame Porque bueno No sé si os habéis visto Mi vídeo de curiosidades Bueno Si no pues Eh Os lo podéis ver Después del directo Y eso Si no Si no suscribes A mi canal Nada Mételo Sí, eso también Mételo Mételo Eso a la Batcueva de Torkor Que es el canal Dedicado a Batman Obviamente Y pues Ahí De momento Tengo dos vídeos De curiosidades Y en el primero Hablo del tema este De la rata alada Que ahí hay un poco Un error de traducción Porque resulta que bueno Que yo Me vi Lo que es la Película Después de verla En el cine También pues Para sacar las curiosidades Y tal Pues estuve mirándola Un poco En internet Y resulta que en internet Pues viene con subtítulos En inglés Y en la parte esa En la que Les dice el pingüino Les corrige Les dice No es el rata alada Es la rata alada No sabéis No fuisteis a clase de lengua O que Que le dice Pues eso En la versión inglesa ¿Eh? ¿Qué dices? No, que esa parte La de La que se pone Oye, no fuisteis a clase de lengua Tal Yo creo que es la parte Más divertida de la película Es la única parte Divertida de la película Básicamente Y para mí Está muy bien Traducido O sea No sé cómo sería en inglés Pero Sí, es que en inglés El tema es que Lo que dice exactamente Es, claro El mensaje es You are el rata alada ¿No? Ah, pero pone El rata alada O sea, mitad en inglés Mitad en castellano O sea En la peli en sí En inglés Es el rata alada también Claro You are el rata alada Hostia Eso es lo que le pone Y entonces Batman, pues claro Él supuestamente No sabe español Y Gordon tampoco Entonces, pues claro Ellos están pensando El rata alada ¿Qué será esto del rata alada? Y se ve que el pingüino Pues sí que sabía español Y les dice No es el rata alada Es la rata alada Y luego le dice Gordon Entonces El acertijo Ha cometido algún error Y dice Batman No, no comete errores Y se para a pensar You are el Y you are el Es url en inglés Claro Entonces pone la url Ratalada.com Y le lleva a la página esa Hostia, chaval Claro, es que yo lo de Es que eso no se entiende tanto Claro Lo de url se lo saca un poco del culo En la peli en castellano Claro, sí Porque está mal hecha la traducción O sea, claro Es que también En la película en español Te va a decir No fuisteis a clase de español Que es lo que dice En la versión original Pues hombre Queda un poco raro ¿No? Si están hablando en español Claro, claro Es que O sea Porque tú ves la peli Normal de primeras Y de repente Saca Batman La conclusión Url Y dices tú ¿Qué cojones? ¿De dónde se ha acabado eso? Te lo ha sacado del culo Del pelo del pie derecho O sea Pero no, no, no O sea Que no tiene más sentido en inglés El sentido lo pilla en inglés Sí, eso es Que además En la escena anterior Cuando está analizando Lo de llevar el ratalada Con Alfred Alfred le dice En la versión en inglés Su español Creo que no es demasiado acertado O algo así le dice ¿Sabes? Porque él se ha dado cuenta De que llevar el ratalada Pues está mal dicho Y que sería la La ratalada Claro Claro Pero en la versión en castellano No dice lo de Su español No es muy acertado Dice otra cosa No me acuerdo muy bien Lo que decía exactamente Pero eso Bueno Y ahora que ha sacado El tema de Alfred Que ha sacado El tema de Alfred Alfred En esta película Este Este Alfred Este Alfred de aquí Yo no sé No sé cómo lo habéis visto vosotros Yo he hablado ya un rato Bueno pero yo no sé Cómo lo habéis visto vosotros Pero a mí no me ha gustado Tú Mark No sé cómo lo has visto No lo sé si más Porque es verdad Que luego está ese momento Ahí que tienen como Entre comillas Ese motivo Que lo tienen Ahí cuando Alfred Está después de haber recibido Lo de la bomba Que está en el hospital Justo esa parte Que es como entre comillas La más importante Que hay entre ellos O que de esa No me enteré casi nada Porque Fuimos al cine Y se pusieron a hablar Y no me enteré de nada Hijos de puta Así que justo La última parte La única parte Que eso es importante Importante de verdad No me enteré de nada Hostia A ver Te lo resumo Pero sí Pero por lo general No sé Yo creo que estuvo Bien No sé Como que intenta hacer Como una especie de Como que se le ve Que intenta ser Como un amago de padre Por así decirlo Por así decirlo Por decirlo de alguna forma ¿De padre en qué sentido? ¿De padre De padre padre O de padre De padreada? Pues padreada Pues padreada Alfred Cuidado Pues padreada Alfred Y bueno Te vuelves loco Se marca de Fernando Alonso A mí Alfred no me ha gustado Que cojones Ha tenido cuatro escenas Y las cuatro han sido Una de una bomba O sea que vaya tonto tío O sea no te enteras De que es una puta bomba Otra de Es que han ayudado Batman Con un ¿Cómo era? Un crucigrama O no sé qué hostia O sea Una mierda Que cojones Esto se lo sacó el culo Y dice Bueno voy a analizar aquí Con mi programa Súper chetao Que te analiza todo Te analiza hasta Hasta los pelos De la barba Y no sé No sé Me parece que Alfred en esta peli Es un poco Es un poco chota Es un poco Por no decir Muy chota Tú Tú Torkor ¿Qué opinas de Alfred? Bueno Es que realmente Es lo que tú dices Un poco Que a Alfred Le hemos visto muy poco Entonces Yo creo que Se podría desarrollar más Al personaje Quizá en las series O en las películas Que vayan a hacer después Pero Sí que es Un Alfred Pues A ver Es que En sí En la película Bruce Quiere estar un poco Distante de él No sé si Entendéis un poco ¿Por qué? Claro Pero el tema Bruce Quiere estar un poco Distante de Alfred Por eso Tampoco tienen así Mucho trato Al principio Y es luego Cuando tienen esa escena Emotiva Cuando está mejor Pero El tema es que Claro Bruce perdió a sus padres Entonces Claro La única familia Que le queda Es a Alfred Entonces Por eso le trata así En la película Por eso le dice Esas cosas de Tú no eres mi padre No sé qué No sé cuántos Claro Lo de no eres un güey ¿Eh? Y cuando le dicen No eres un güey Ni se enfocan a A los No sé si enfocaron En unos botones raros No sé qué Hostias Sí, sí Pues eso Es que Claro Al final Lo que Lo que no quiere Bruce En esta película Es implicarse emocionalmente Con nadie Porque ya ve que Por toda la situación Y eso Pues que Puede acabar perjudicándole ¿No? El hecho de Cogerle cariño Demasiado cariño A una persona Y luego Perderla Como pasó con sus padres Y de hecho Es lo que le dice Después a Alfred En el hospital Que tenía miedo De perderle A ver Si te soy sincero A mí Alfred Es que ni me va Ni me viene O sea Me gustaba El Alfred Por ejemplo De las pelis De Nolan Sí Es esta muy bien Mejor que en estas Sin duda Que sí que entiendo Que este Alfred Se vaya O sea Que igual en esta No ha tenido tanto Pero como es una trilogía Igual es importante Que en la tercera Pilla mucho protagonismo ¿Sabes? O en la segunda Pilla mucho protagonismo Porque resulta Que un personaje Es familiar de este Y este Tiene más escenas Con ese personaje Como pasa en Batman y Robin Lo que pasa que en esa peli O sea Ya me entiendes ¿No? Sí, sí Una tarjeta de crédito Lo dice todo ¿No? No, pero O sea Sabes que tiene un personaje Como puede ser ¿Cómo se llamaba el Robin? Que ahora no me sale el nombre Sí Dick Grayson Dices Ese Dick Grayson Que puede ser sobrino de Alfred Lo conoces Lo presenta Batman Hace de Robin O no sé No sé Ahí tiene Tiene muchas posibilidades Pero En esta no me ha gustado O sea No me ha gustado Lo siento Lo siento Alfred Pero no padreaste Aquí Aquí no has padreado Entonces Después de Alfred Claro ¿Qué coño? Se me estaba faltando El Puto rey de la película Este señor de aquí El streamer El streamer Efectivamente El ina El ina streamer Se ha hecho unas pachanguitas De puta madre Ahí sale vídeo Claro Es que no tiene No tiene imágenes así Bueno Dejo esta Vale Este chaval Para mí este chaval No aparece Hasta las dos horas de película Y se roba la peli Las dos horas de película O sea Para mí Este tío Se ha carrileado la película No sé vosotros ¿Cómo lo veis? O sea Pero ¿Cuál la has puesto? Es que no me carga la imagen Ah Enigma Me ha quedado Enigma Ah Enigma Sí Pues la verdad Sí Ha sido un villano Bastante bueno La verdad Me ha gustado mucho Esta Nueva versión De Enigma O bueno El acertijo Como es Como se le llama En los cómics Hombre No sale con el traje De las interrogaciones Eso me dolió Ya claro A ver Es que ese traje Es muy de cómic En este caso Le han querido dar Otro aspecto Yo creo que bueno En general También esta película No ha cogido Muchos elementos De los cómics Porque ya algunos Los había cogido No Alan Los había cogido Por ejemplo Tim Burton Y igual pues Muchas veces Por no repetir O por no hacer La película Demasiado extensa Porque claro Si quieres poner Más a Gordon Con Batman Por ejemplo Tienes que quitar Escenas de Alfred O si quieres poner Más a Alfred con Bruce Pues tienes que quitar Escenas igual de Gordon Entonces No se puede Poner todo junto En una película De tres horas No incluso O si quieres poner Al Batman Detective No le puedes poner En muchas escenas Peleando También Es lo malo De las pelis También A ver lo del Batman Detective A mi me parece Un puntazo O sea A mi me gusta Mucho más El Batman Detective Que el Batman Que mete hostias De normal Pero muchísimo más De hecho Eso lo he comentado A Torkor Cuando he terminado De ver la de Largo Halloween Que me ha gustado mucho Que encima Es también Del rollo De Batman Que es de Detective De ir buscando pistas Y es eso Que le pega muchísimo A Batman Y que le lleva Bastante bien Claro Porque Tú párate De pensar Que Batman Es un personaje Que es humano Sabes Que no es Superman Que vuela Y lanza rayos Y te saca una piedra Del culo Y empieza a hacer Malabares Con los pelos De los huevos Entonces Sabes Es un personaje humano Que es muy inteligente Porque Batman Es muy inteligente Si de hecho En los comics Se le reconoce Como el mejor Detective del mundo Entonces Claro Entonces Esa faceta Detective De ir buscando pistas Además un villano Del acertijo Que es como El villano de Seven O sea Que es un villano Y dices tú Vale pues Te mata uno A sangre fría Pero te deja una pista Por aquí O sea Ya veis lo de La mierda esta De la espátula Que lo mató Al principio de la película Y resulta que era la clave Para hallar su plan final O sea Te explota la puta cabeza Sí No sé No sé pero Me pareció muy bien Llevado Lo han llevado muy bien Paul Dano Lo hace impresionante O sea Actúa Sí, sí Lo hace muy bien Actúa de puta madre La escena del interrogatorio Me parece No sé si Igual que la de la persecución Pero Están ahí Ahí Sí, sí Esa escena es muy buena Y luego también Cuando le pillan Que pone la cara ahí En Lo que es En la mesa Y pone una cara de loco También Cuando ve a Batman Sí, sí, sí Y luego como anda diciendo También Bruce Wayne Todo el rato Y que parece Como que sabe La identidad de Batman Y que la va a decir Pero que luego anda jugando Y que parece que está loco Y no sabe Si está Solamente mencionan A Bruce Wayne Porque luego lo relacionan También a El propio Enigma Con Bruce Wayne Y luego está diciendo Bruce Wayne Todo el rato Y parece que Está diciendo la identidad De Batman Y como que está jugando Con él Pero además En inglés no sé Pero es que en castellano Enigma tiene una voz así Un poco de Hola chicos Bueno, vamos a grabar Un vídeo de cocina Vamos a hacer una tarta hoy Y luego de repente Está hablando con Batman Normal Hola Batman Tal, ¿qué tal estás? No sé qué Y de repente se pone Bruce Wayne Con una voz Que dices tú Tienes Este modo ha salido En ultradumba Tío ¿Qué cojones? O sea, no sé Y luego Esa escena Tiene algo curioso Porque Es que yo Bueno, me he visto La película Ya he dicho Que me he visto Varias escenas Varias veces Y por ejemplo Una de esas es Pues justo la del interrogatorio Y es que yo Creo que Enigma Sí que sabe realmente Que Bruce Wayne Es Batman Porque Se lo pone a él En la pared O sea, conozco A tu verdadero yo Incluso se lo dice A la cara En el interrogatorio Lo que pasa Que luego Juega un poco También al despiste Como que no lo sabe Pero yo creo Que él sabe Que le están grabando Y que no quiere Que el resto del mundo Se entere De que Bruce Wayne Es Batman Entonces por eso Se hace un poco el loco Pues puede ser No te diría que no Porque por ejemplo En el cómic De Batman Silencio Batman Hush Sí que tiene ¿Eh? El Hush ¿No? Batman Hush Sí, sí, ese En ese cómic Batman sí que tiene Una charla Con el acertijo Y el acertijo Le revela Que sabe Que Bruce Wayne Es Batman Pero que no lo quiere contar Para seguir Torturándole Psicológicamente A ver si al final No lo cuenta O sea lo sabe Pero no lo quiere contar Tampoco me preocuparía mucho O sea Ya Pero no sé Ya que se lo guarda Para él Y para usarlo Pues eso Para torturarle Psicológicamente Sí que tiene sentido Que el enigma Sepa Quién es Batman Pues Yo creo que sí Que lo sabe Pues es un tío muy listo Al fin y al cabo Sí Pero es listo de cojones Entonces Que sepa Eso Pues bueno Puede ser Puede ser Puede ser que sí Puede ser que no Tampoco pasaría nada Y luego la escena de De enigma La escena que tiene Joder si me sale ahora La de Coño La del Joker Sí Al final O sea es el Joker confirmado Eso lo han confirmado Sí, sí El propio director lo ha dicho En una entrevista lo dijo Dijo Bueno creo Creo que no dijo El nombre del Joker Pero dijo Ese personaje Con el que habla El acertijo Es alguien que Vamos Que todo el mundo Conoce Y que está Y que están contentos De saber que está En la película Pero es Ese personaje Antes de convertirse En ese personaje O sea sería El Joker Antes de saber O sea sería como Arthur Fleck Sí Porque luego además Bueno esto también lo comento En el vídeo de curiosidades En el primero Que El mismo director dijo Que este personaje Tiene Una enfermedad Una deformidad en la cara Que le mantiene siempre Con una sonrisa Entonces Te están diciendo Mira sonríe Tiene el pelo verde Es un payaso Pero no es el Joker Bueno puede que sí Pero no te lo voy a decir Vale Y empieza por J Y termina por Joker No te pienso decir más No te quiero decir más Vale Pero me estoy tirando A tu madre Pero no te voy a decir nada Y luego también Si te metes en la página Esta de Ratalada.com Bueno antes Salía un porcentaje ¿No? Hasta que llegara al 100% Y ahora que ya ha cargado Al 100% Lo que es ese Porcentaje de la página Te sale un mensaje Que Se supone que es un mensaje De Enigma ¿No? Y dice Pues aquí estoy Encerrado en Arkham Con mi nuevo amigo Nos veremos pronto O algo así Te decía Hombre Yo sí que es verdad Que al Joker Lo veo Con la capacidad O sea Por lo que he visto En pelis En películas Y por como sé Que es más o menos Enigma De personalidad Yo sí que veo Capaz al Joker De influenciar a Enigma Tal y como está mentalmente O sea De no influenciarlo Pero sí Convencerlo de que tal Para que más o menos No trabaje para él Porque no va a trabajar para él ¿Sabes? Pero como que le dice el Joker Oye pues el Joker El Joker Está Es que me estoy explicando mal Como si fuese una banda Ponte que es una banda Donde el Joker Es la cabecilla ¿Sabes? Y Enigma como que lo sigue De todas partes Es eso Y yo sí que creo Que en una futura película De Batman Vamos a volver a ver A Enigma O sea que el Joker Va a haber una escapatoria Masiva de Arkham Van a salir Todo dios de Arkham Va a estar El Joker Enigma Va a salir Yo qué sé Bane Ponte que sale Yedra Venenosa Sí, sí, sí Pero bueno Eso no tiene mucho que ver Pero bueno La zona ahí de Yedra Venenosa Entonces igual Te lo dejan medio gaer ¿Sabes? Pero bueno eso Y luego ¿Quién más? Bane Con el suelo No es que han dicho Por ejemplo Sí que creo que fue el director El que dijo Que le gustaría Traer enemigos Como Mr. Frío Por ejemplo Pero claro Es un enemigo más físico No depende tanto De la investigación De detective Entonces no sé Si Si traerán A un enemigo Como ese Que además Es un enemigo Que usa una pistola De hielo Entonces No sé si lo usarán En una futura película Sería un poco raro Claro que es un poco más Como surrealista ¿Sabes? O sea que dices tú Vale que De enigma me lo creo Puedes ser una persona real Perfectamente Pero ya Mr. Frío Es un poco como decir A ver Tú muy real no eres O como por ejemplo Meter a A Clayface ¿Sabes? Clayface Bueno Clayface Con Clayface Pueden hacer una cosa Y es recuperar Al Clayface De los cómics De los años 40 Que yo he leído Alguno En el que sale Clayface Y era un tío Con una máscara O sea un asesino Normal Y corriente Pero con una máscara De arcilla Que iba matando Actores Que Porque él se supone Que era un actor Iba matando Pues a todos los directores Que le rechazaron O algo así Creo que es Hostia O sea Podrían tirar por ahí Estaría bien Pues estaría bien Sí El cara de barro Básicamente Básicamente Un asesino Con una máscara De arcilla ¿Y tú crees Que van a meter A Haas? ¿O Haas? A mí me encantaría Mira Con eso También hay una referencia En la película A Haas Enigma Porque es periodista Y el villano Haas Era cirujano Pero Podría ser quizás Su hijo El que decida Vengar a su padre Su hijo Que se ha podido Convertir en cirujano Y quiera vengar A su padre Por aquello ¿No? Y pues eso Estaría bien ver A Haas En el futuro Si te soy sincero Yo creo que Haas No va a aparecer Blanc Yo creo que En esta peli Han querido fusionar A Enigma con Haas Para que salgan los dos Porque son Muy parecidos Entre los dos Además En la peli animada De Batman En la de Batman Hash Bueno No quiero hacer spoiler Porque igual Marquis se la ve Si si De hecho más que ver Ahora que me la he visto Voy a meter ahí Racha de verla Pero sabes de lo que Te estoy hablando ¿No Torkor? Ya sé El tema de Hash Vale vale Pues eso Que si quieres Ya lo podremos hablar En privado Eso si te apetece No Pero Porque no me gusta Mucho lo que hicieron ahí Pero bueno A ver A mi tampoco O sea Durante toda la peli A mi me parece Un peli Un peliculo Me parece No si La pelicula esta muy bien Pero el comic esta mucho mejor Ya te digo Karen el comic es Si alguna vez te lo puedes comprar El de Batman silencio Que creo que Han sacado una edición Como mas barata Por 10 euros O asi Que De tapa blanda Creo que han sacado O iban a sacar No me acuerdo Pero si Pero bueno Volviendo al tema Enigma Enigma Si Esta toda la peli Tirando Tirando ahí Pullitas al Batman Tirando Edge Ven por aqui Edge que no Edge Que si Que no Que si Que no Edge Se la lía Bueno Llega un momento dado Explotan unas furgonetas No se que Y se inunda la ciudad Se inunda Van todos ahí Tal Pelea final Bueno Yo os quería preguntar Porque Bueno si No eso Que por cierto El tema este De la inundación Lo han sacado De un comic Que se llama Batman Eño Cero En la que Enigma Es apropia de la ciudad Y También la inunda Igual que en la peli Exactamente igual Bueno No exactamente igual Pero Parecido Pero si El mismo argumento Y Y Y Durante todo el comic Pues Está Batman Intentando Llegar a esta enigma Intentando detenerle Y Con toda la ciudad Inundada Pero bueno Volviendo al caso Llega Llega Tal Se inunda todo Llegan los Los Enigmistas Por así Llamarlos ¿Sabes? Van ahí con Con rifles A pegar tiros A tal Batalla final Los Enigmíbers Enigmíbers Se empiezan a pegar De hostias Aparece Batman Se empieza a pegar De hostias Aparece Catwoman Se empieza a pegar De hostias Se salva a todo el mundo Vale Este final ¿Vosotros cómo lo visteis? Porque yo tengo una opinión Muy clara Que empiece todo ¿A ti te gustó Torgor? El final sí Me gustó O sea Lo que es la pelea final No el final final De Catwoman Con Batman Yéndose Por ahí y tal No El final La pelea final Lo que es la pelea La inundación Vaya Sí Bueno No estuvo mal Es una Diferente ¿A ti Marky? A mí también me gustó La verdad Estuvo A mí me gustó La verdad Estuvo bastante bien No sé Es que cuando lo estuve viendo Cuando ya Lo decían todos En plan de Bah Qué armas pillamos Tal Que luego ponía En el chat No sé Como que por una parte Me hizo mucha gracia Que fuera el tema De que Como estuviera haciendo directos Y tal Pero pues la dije Vale está bien Y luego ya toda la pelea Sí estuvo bastante bien La verdad O sea A vosotros Molo Como que Introdujeran Cosas como que son cotidianas Como que son tan normales Como Esa día de hoy Como los directos Y tal Todo el mundo de internet Como que lo introdujeran Estuvo bastante bien La verdad Sí Lo de los directos Estuvo Eso sí que estuvo Estuvo bien La verdad Fue un punto Fue un punto bastante bueno Un punto para la comunidad Esprim O sea Gente que dice Ah bueno Pues venimos aquí Ah vale Que está este Aquiliando La pobamos nosotros también Que no sea como algo así Nos hemos contratado Está bien Pues A mí la verdad Que no me gustó O sea No me gustó O sea Sí me gustó El tema del final de la batalla Con Batman Ahí con la bengala Por ejemplo Y detallitos Pero lo que es en sí La pelea final No me gustó O sea A mí me hubiese molado Ver Anigma Desesperado O sea Que Escapando desesperado O sea Que hubiese sido Una situación En que Batman hubiese superado Enigma mentalmente Y Enigma Escapando Desesperado De él Hasta ¿Sabes? Ya se ha enterado De que Batman No está con él Sino que está contra él Y que hubiese A mí ese es el final Que me hubiese gustado O sea No sé Que aparezcan de repente 20 chavales Vestidos Igual que Enigma A pegar tiros con rifles En medio de De un estadio ¿Sabes? Cuando Durante toda la película El Enigma Ha estado Asesinato Individual Súper meticuloso No sé qué Pues no sé Me tira un poco atrás Pero bueno La parte Ya bueno Pero también Enigma lo tenía Todo planeado Desde hace tiempo ¿No? O sea Se ve Que el propio streaming Lo grabó hace tiempo O sea Que hace tiempo Ya tenía pensado Todo Y que La gente de sus streaming Ya sabía Donde comprar las armas Y todo Ya a ver Si lo miras por ahí Sí pero O sea No sé si me Si me entiendes A la hora de decir De que Lo pille Batman Le consiga adelantarse Un paso por delante Eh Enigma tenga que escapar Por algún lado Desesperado Lo pillen en Arkham Y ya toda la movida Sí Eso me hubiese molado verlo Pero bueno O sea Y luego bueno También hay otra escena Que quitaron De la película Es Bueno No sé si Será la única escena O habrá alguna más Pero Es una escena En la que se le veía La cara A este nuevo Joker Y bueno Se supone Que es una escena Anterior A esta Es Cuando está En mitad De la investigación Con Enigma Que va a Arkham A encontrarse Con Uno de los presos Que ya había atrapado Anteriormente O sea Dando a entender Que eso Que al Joker Que todavía no es el Joker Pues ya lo había atrapado ¿No? Y Le pregunta varias cosas Que tiene dudas Sobre Enigma Y él le ayuda Un poco con eso A ver El Joker Sinceramente Hay una pequeña charlita Y luego Después estaba otra vez Esa escena En la que habla Con Enigma A ver A mí el Joker Si te soy sincero No me gustaría verlo En ninguna de las Ya A mí tampoco En una primera película No Y para que salga Cinco minutos O menos Tanto O sea A mí el cambio Que le han tirado En esta peli Vale Pero si le vuelven A tirar un cambio En la segunda Y un cambio En la tercera Me quedo conforme Ahora Si una peli Es villano principal El Joker Como tal La verdad Que no me gustaría No me gustaría verlo Hombre Es que el Joker También Es un enemigo Que tiene que lucirse ¿Sabes? Lo que pasa Que claro También juega en su contra Que ha habido Muchas películas Que han tenido Como villano Al Joker Es que tú piensas La primera Jack Nicholson Eh Parecía insuperable Llegó Eh Yarez Leto No Yarez Leto no Eh Joder No me salga El nombre Headlayer Headlayer Volvió a Superó a Jack Nicholson Y decían Insuperable Llegó Yarez Leto ¿Qué pasa con Yarez Leto? Que era un buen Joker En verdad O sea Tampoco era malo Malo del todo Sí O sea Lo poco que sale En el escuadrón suicida Está bien Y quitando por los tatuajes Esos que no me gustan Pero bueno Por lo demás Está bien Pero claro Y luego Lo que sale en la Liga de la Justicia De Zack Snyder También me gusta Esa pequeña conversación Que tiene con Batman Donde se echan las cosas en cara Pero claro ¿Qué pasa? Que Jarez Leto No es Headlayer Ni es Jack Nicholson Y no actúa tan bien Como ellos Y luego claro Y luego vino Joaquín Fénix Y se marcó Esa pedazo de película Que es mi película favorita Sí, sí O sea Peliculón O sea La peli del Joker Es una película O sea Podría haber ganado El Oscar perfectamente Y claro Dices tú Vale Joaquín Fénix Está al nivel De estos tres Entonces claro Ver ahora Un nuevo Joker Es como Que ya tenemos Al Joker Muy arriba ¿Sabes? Que como no De la talla Al Joker Ese Joker Se puede cargar La puta película O sea Yo creo que El Joker Sí que va a dar La talla Este nuevo Joker Porque He visto actuar A ese actor En otras películas El actor Es Barry Keoghan Que bueno Sale por ejemplo En Eternals No sé si lo has visto Que es de Marvel La verdad que Yo de Marvel Estoy muy poco puesto Ah vale Bueno pues Llega a ver O sea Si estoy puesto Pero películas Rollo Eternals Black Widow Y cosas así Sí que ya No voy a verlas Ah Pues eso Que sale en Eternals Y hace una buena actuación Hace un buen papel O sea que yo creo Que también puede hacer Un buen Joker Pero tan bueno Como los demás Pues no lo sé A ver A ver Por mí Por mí que no salga O sea así te lo digo Por mí que no salga Pero bueno Oye el Joker El Joker de Gotham ¿Qué te pareció? El de la serie Sí, sí El de la serie Gotham El que Dicen Sí, sí 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 El pelirrojo Es que hubo El Yeremaya Lo llaman No sé qué hostias Sí, Yeremaya Bueno que primero Es Jerón Luego Yeremaya Que se supone que eran gemelos Pero no sé En fin Un poco lío es todo eso A ver O sea es que en la serie Hay como tres Jokers ¿No? Aquí está el Joker final El de las dos últimas temporadas El Joker del medio Que sí, el Joker con las cicatrices De la sonrisa y tal Y luego el Joker Que está puto loco Que es el chaval loco normal Que es el que muere Sí Hostia Sí, a ver No te preocupes Igual cuando me la veo Igual se me olvida Probablemente No, a ver O sea Tú piensas que los personajes Aquí nunca mueren En esa serie Ya Es una cosa que me hizo gracia Que en la serie de Gotham Ahí en un momento Que creo que era Bárbara Que decía ¿Qué pasa? Que aquí no muere nadie Sí, o sea Te juro que si muere uno Tú tranquilo Que a los 20 capítulos Vuelve a aparecer Sí, tranquilamente No, pero Pero es eso O sea Ese Joker me moló Al principio Luego el Joker ya final El de las dos últimas temporadas No me gusta Me ha parecido ya un poco Que dices tú A ver, chaval Muérete ya de una puta vez ¿Sabes? Que ya te han matado 24 veces Sí Pero bueno O sea Por lo demás Bien Sin más Me parece mucho mejor Heath Ledger O Joaquin Phoenix Sí, bueno Pero bueno Eso No sé Me gustan A mí en general Me gustan todos los Jokers Cada uno a su manera Pero Mi favorito es el de Jack Nicholson Sin duda Sí, ¿no? Sí A mí También También yo atiro mucho Por los personajes Que más se parecen A los cómics También Entonces Por eso mi Batman favorito Es el de Ben Affleck Por eso mi Joker favorito Es el de Jack Nicholson Y Y luego también Tiene que ver Como los intermedios Interpretan Y como los Escriben los guiones De los personajes También Enigma Imagino que será Tu favorito El de Paul Dano Y no el de Jim Carrey Sí Por eso Sí, sí Claro Porque Enigma De esta película Es muy parecido Al de los cómics Pero es Es más Y Calgoman también Me gusta La que más me gusta Es esta Por eso mismo No, pero Calgoman Es que Las otras dos a mí No me gustan A ver La de Tim Burton Se salva Pero la de Nolan Me parece un despropósito O sea, me parece Meterlo por meter ¿Sabes? La de Nolan Es que no la llamaban Ni Catwoman Es que Nah Pero bueno Hemos hablado de Enigma Hemos hablado de De todos ya, ¿no? O sea De Falcone De Falcone Bueno, no hemos hablado Del más importante ¿Qué cojones? Ahora que lo pienso De Batman No hemos hablado Del puto Batman De Batman Es una película De Batman Y hemos hablado De todos los personajes Menos del propio Batman Menos del puto Batman A ti, Marky ¿Qué te pareció Batman? ¿Cómo lo viste a Batman? A mí A mí me ha gustado Mucho, la verdad A mí me ha gustado Bastante el Batman Que vimos La verdad Yo creo que 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 El Paterson Hace Muy buen trabajo La verdad Yo creo que está A mí me ha flipado mucho Tío Encima es eso El tema de detective Que es en toda la peli Que se ve Está de puta madre Y que le pega muchísimo Al personaje O sea Y tú este Batman Río físicamente Como Batman O sea Tú ves a este Batman Y luego ves al de Al de Christian Bale Que es este Mira, te lo hago en aquí Eh Batman Nolan O sea Ves a este Sí, sí Al de Christian Bale Vamos Está más fuerte Hombre Y luego ves a este ¿Y con cuál te quedas? O sea Tú ves a estos dos O ves O ves lo mandadísimo Que estaba en Affleck Bueno, claro Pero luego ves a la Ben Affleck Y Es paja Puedes estar una puta paja Con este pago O sea Sí Chaval, literalmente No tiene sentido Lo mamado que está El hijo puta Sí, sí Pero ¿Con cuál te quedas tú, Marky? Pues Creo que igual me quedaría Con el de Con el de Nora, la verdad ¿Con el de Nora? Básicamente me quedaría Con el de Nora No sé Pero Pero a ver Ben Affleck Ben Affleck También Pero Uff No sé Tú, Dorgor Imagino que con el de Ben Affleck Ya Y ojo Porque aquí Es importante Hay que hacer una distinción O sea Tú te quedarías Con el Batman De Ben Affleck Pero con el Bruce Wayne ¿Con quién te quedarías? Con Bruce Wayne Con el de Nolan Sin duda Es el más Preciso De los cómics Es que claro Tampoco hemos visto Mucho del Del Batman O sea Del Bruce Wayne De Ben Affleck Porque Con Con la única Con las únicas personas Que interactúa A Bruce Wayne En las películas Del universo DC El universo compartido Es con la gente De la Liga de la Justicia Y no le vemos Prácticamente Nada en su faceta De multimillonario Ligón ¿No? De Playboy Y todo eso Y que el de Robert Pattinson Escucha que el de Robert Pattinson Se ve La escena del entierro La escena de cuando va a hablar Con Carmine Falcone Y la escena de cuando está hablando Con Alfred Ya O sea Y no se ve nada más En toda la puta película No, no Es que prácticamente Toda la película Está Batman Y eso también es Algo que pasa En los cómics En los cómics Se ve poco a Bruce Wayne Y mucho a Batman Haciendo de las suyas O sea A mí Mira, mi Batman favorito Es este Batman Sin duda O sea Es el Batman de Robert Pattinson Es el que más me gusta No sé Porque el de Ben Affleck Lo veo como un muy Batman De Marvel O sea No sé Si se me entiende Pero Lo veo como un muy Batman Hecho superhéroe ¿Sabes lo que te digo? Sí Este Batman Lo veo más un Batman Rollo más casero Más Batman De Gotham El otro Batman Es más Batman De ir a luchar contra alienígenas ¿Sabes? Ya, es que también Porque, claro Aparece con Superman Aparece con la Liga de la Justicia Que es un poco también El que se ve El Batman que se ve En muchos cómics Claro Entonces Que mola Pero no me O sea Prefiero este Batman Y luego está el Batman De Nolan Que también me mola mucho Pero prefiero este Ahora el Bruce Wayne Sí que prefiero el de Nolan El Bruce Wayne De este es una puta mierda El de Robert Pattinson O sea Me parece un Bruce Wayne Sí, es que claro Como ya he dicho Como ya he dicho antes Que no le pueden dedicar tiempo a todo O sea Si muestran al Bruce Wayne Playboy millonario No pueden enseñar Igual Más de la relación Con Catwoman O no pueden enseñar Más de la relación Con Alfred O la relación Con Gordon O ese tipo de cosas Y yo creo también Tengo una teoría con esto Y es que quizá Bruce Wayne todavía Ahí no se ha creado Su identidad De multimillonario Está como En el segundo año Que todavía está Un poco tanteando Las cosas Y que probablemente En un futuro Pues quizá se cree Esa capa Porque al final La cara esa De multimillonario Playboy Es como una máscara Y su verdadero yo Es cuando es Batman Que eso En las películas De Nolan Se ve muy bien Pues es muy probable O sea No te digo yo que no Vale Y ahora Ahora ya sí que sí Hemos hablado De absolutamente todos Como conclusión Final de la película Quiero que me deis Bueno Quiero que le deis Una nota Una nota a la película En general Por todo Bueno no Dos notas Una como película En general Como película Comparándola Con el lobo De Wall Street Comparándola Con todos O sea Con todas las películas Existentes del planeta Y otra Como película Ya de De superhéroes De Pero no de superhéroes Rollo de Marvel Sino de superhéroes De película de Batman Básicamente ¿Tú qué nota Le darías Marky? Pues Yo la verdad Como Película En general Yo le pondría Un 8 La verdad Yo es que fui Me gustó muchísimo La peli Ahora Como una de superhéroes Yo Pues Es que yo le pondría Igual No lo sé ¿Cuál le pondría? Un 9 Quizá Es que está muy Muy bien Un 9 Hostia Me gustó muchísimo No O sea Un 8 Un 9 Me ha flipado muchísimo Cuando salí Va a salir súper contento De la peli ¿Tú Torque? Pues yo la verdad Es que A ver A la mayoría De películas De Batman Por lo menos A las de Nolan Y a la de Batman V Superman Les he dado Más de un 9 Si no me equivoco En mis críticas Que he hecho Entonces Pues Esta también Andaría por ahí O sea 9 y medio 9 con algo ¿Sabes? Por ahí andaría ¿Y como película En general De película? Pues Como película En general Igual sí que le daba Un 9 Un poquito menos Pero sí Por ahí anda La cosa O sea Media un 9 9,25 Por ahí 9,9 y medio Entre 9,9 y medio Sí Vale A ver Yo Como película En general Le doy Un 7,7 y medio Porque sí que entiendo Que como película En general Se puede hacer un poco pesada En la parte final De la peli Que también le he pasado A las de Nolan En plan También le he pasado A las de Nolan Que se hacía muy pesada La parte final De las películas Ya una vez ganabas al villano Ya O sea Es la parte final Era más explicativa Más rollo De reconciliaciones Y mierda Ahora Ahora Como película De Batman Le doy un 9,5 Tirando para el 10 O sea A mí me ha encantado Me ha flipado La puta película O sea Me ha parecido La mejor de Batman Pero con diferencia De las demás Bueno Con diferencia no La del Caballero Oscuro Está ahí ahí Pero por ejemplo La de Batman Versus Superman Me parece que es Bastante inferior a esta En mi opinión Thorcon No me pegues Lo siento Yo no pego a nadie aquí Así que bueno Yo creo que ya estaría ¿Queréis hablar de algo más? ¿Tocar algún otro tema? O lo que sea Pues bueno No sé Hablar en general De Batman Por ejemplo De películas Videojuegos O que esperamos Que vaya a venir En el futuro ¿Tú Marge ¿Qué te esperas Que venga Que venga el futuro De estas pelis? Yo la verdad Que esta peli Bueno ya he dicho antes Me ha gustado mucho Tengo muchas expectativas Para la Para la siguiente peli La verdad La siguiente película Como ya han dicho Que va a haber trilogía Yo tengo expectativa La verdad Las tengo bastante altas ¿Cuándo crees que va a salir La tercera? ¿Dos años o tres? Dos años igual es poco Porque este director Suele Tardar bastante En escribir los guiones Y tal Porque o sea Lleva desde 2018 Dando vueltas Con la película O sea A ver también te digo Igual viendo el éxito De esta Contrata Un rollo más sinistas Y Ibas a decirlo Ayudantes Para acelerar el proceso No sé Depende Porque a veces También Warner Saca muy buenas películas Las primeras partes Y luego con El resto Igual pues Cambia algunas cosas Limita a los directores También muchas veces Entonces A veces Eso también Perjudica a las películas Que es un poco Lo que pasó Con la Liga de la Justicia En 2017 O por ejemplo Con la película Esta del Escuadrón Suicida Que el director Tenía rodada Una cosa Y luego el estudio Le pidió que cambiara Varias cosas Porque echaron El primer tráiler Que tenía bastante risa Mucho jiji jaja Y iban a hacer Y iban a hacer una película Bastante seria Entonces cambiaron Varias cosas Y Quitaron muchas escenas Que rodaron Por eso También Jared Leto Se quejó Porque Él había rodado Muchas escenas Como el Joker Y muchas No estaban En la película De ahí vino La movida Toda De Jared Leto Con Guarded Si Mira yo si te soy sincero Yo creo que van a sacar La siguiente peli De esta trilogía En 2025 Principios Más o menos Como marzo De 2025 Por ahí O 2025 O finales De 2024 No te sabría decir Pero yo creo que Más principios De 2025 Y creo que El próximo villano El pingüino Yo creo que se va a quedar Como un villano Que va a aparecer En todas las películas Si Como villano secundario Si Que se va a quedar Como mafioso De la ciudad Y que va a ser El que va a estar Se va a enterar De todo Pero que va a estar Ahí dando por culo Sabes Y creo que El siguiente villano Principal Claro Es que diría Yo creo que El Joker no No El Joker ni de coña El Joker ni de coña Es que claro Tío ¿Quién puede ser? Es que Buah Ahora no te sabría decirlo ¿Eh? Bueno no sé A mí me gustaría Ver el sombrerero loco Por ejemplo El sombrerero loco No No creo Si aparece el sombrerero loco Seguramente aparezca Como villano secundario No como villano Principal Sí Pero por ejemplo El sombrerero loco En los comics Juega mucho Con el tema De controlar Las mentes Con sombreros ¿Sabes? Tiene unos sombreros Por control remoto Con los que controla Las mentes Entonces Pueden jugar con eso En la película No te sabría decir O sea No sé Yo creo Mira si te soy sincero Yo creo que el próximo villano Va a ser Mr. Freeze No sé por qué Pero que no lo van a ver Sí Ya lo ha dejado caer O por ejemplo Estaría bien también La corte de los búhos Uhhh O no 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 Mira hablando de corte de los búhos Yo creo que va a ser Ras al Ghul Ras al Ghul Y todo el tema De la liga de asesinos También estaría bien Sí Pero también te digo una cosa La corte de los búhos Nunca ha salido En una película Y tiene ahí Siempre mucha trama De misterio Con Todo el tema Del origen de Gotham Y todo eso Que se explora En el comic De El tribunal De los búhos ¿Tú Margie ¿Quién crees que va a salir En la cinepeli? Pues no lo sé No lo sé La verdad O luego también Si tiran por el tema este De la droga No sé si Te acuerdas Que sale una droga En la película La droga esta Drop Sí la droga Pues el espantapájaro Igual La droga Paina esta Pues que sí Que por ahí pueden tirar O una especie De compuesto químico Del espantapájaros O quizá Una especie De compuesto químico Para crear a Bane O Por ahí se puede tirar También Para un compuesto químico Escucha que lo de Bane Ya lo dejaron caer Del Joker También O no sé Pero lo de Bane Ya lo han dejado caer Con el suero este Que se inyecta Batman En medio de la película Sí Sí puede ser También Que se vuelve todo loco Ahí Me gustaría de hecho Se podría aprovechar muy bien La verdad ¿Qué está eso? Hombre tú pichas Que en esta peli Nadie le ha metido En esta peli Tú pichas Que nadie le ha metido Una paliza a Batman Y yo creo que Le va a caer Más de una paliza a Batman En la trilogía Sí Y Ben yo creo Que le va a pegar Una paliza a Batman Sí Hombre Si hacen lo mismo Que en el Caballero Oscuro La leyenda renace Que adapta parte Del arco de cómics Nightfall En el que a Batman Le parten la espalda Y tiene que recuperarse Y tal Y se va de Gotham Pues Eso sí Sería un poco repetición Pero No sé A mí es una parte De la historia de Batman Que me encanta Esa saga Porque cuando se va de Batman Pone a otro sustituto Que es todavía peor que él Ya Y Incluso asesina Algunos villanos Entonces pues Y luego claro Este nuevo Batman Toma un poco el control De la ciudad ¿No? Y entonces Bruce Wayne Cuando vuelve Se encuentra con todo el percal Y lo que tiene que hacer Es detener a ese Batman ¿Y vosotros Creéis que va a salir Una especie de Robin En la siguiente película? Podría ser En las siguientes Podría ser Porque Robert Pattinson También ha dejado caer Que le gustaría Tener un Robin A mí No me molaría Pero yo creo Que es lo que va a pasar No sé por qué Sí Estaría bien A mí no me importaría Porque hace mucho Que no vemos a Robin Es que la última vez Que lo vimos Fue un poco Fue un poco desastroso Sí Pero bueno Yo creo que ya está O sea Tampoco O sea Lo hemos tocado Más o menos todo Sí Hemos tocado Hemos tocado las tetas A Mark Sí No pero Ha estado bien No sé si queda limpo El chat Yo creo que no Queda ni Dios No pero bueno Ha estado bien Joder Ha estado bien Pues sí Ha estado bien No acordarme El que podía haber hecho Tío Que era haberme visto A las pelis anteriores Y es que es eso Tío Me ha fallado eso Yo digo Confío en que me acuerde Pero una vez más He confiado en mi memoria De mierda Que no me acuerdo De absolutamente nada En mi memoria de pez Ah ya pasa En mi memoria de pez Que me preguntas Que he desayunado hace una semana Y no te sé responder Así que perfecto No sé Tampoco voy a hablar Para el chat Porque no hay ni Dios O sea que Nada está bien Bueno Voy a cortar directo ya Para la gente que quede Me vais a comer la polla Vale Venga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!